¡Gracias! 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 Amén. 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 Con la Bacola, el yama Kero. Con la Mugela, el Nimi, el Sitarisimono. Con la Bayezu, el Kuseponula, la Yemwe, el Yudoruna, Mugubile, el Tone, el Singilandala, Avogana, el Yomkama, el Yomkera. Con la Bacola, el Nimi, 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 el Mujibide Mujibide ¡Gracias! 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 Yesu nake yinamuchalo echitiwa ungainu. Ama yigizwane, nevakekata ye, nechiti na chileme. Naeba yaki asebe yinomulia moko echalo, niwakwa moko nangoko evari watu wala. Nina yakinyo wanoyo yeka omu. Ake iye mga namwalu. Ama numecha agariya oma manji. Omu kama weyamula namusasiya, namunga amanti. Recapulira, naa sederan uki. Naa kuka oruño, naa nupakako. Naa kuka oruño, naa kuka oruño. Naa kuka oruño, naa kuka oruño. Naa kuka oruño, naa kuka oruño. 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 la emoción el gran nuevo la emoción cuando el gran la La iglesia es una iglesia de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo, que existo montiakona ya lekaranyo avantu apapotekela katonda tuwa malonga kujira elio uvani elio elio lua elio tulamepisayesu chiyakolera avantu nadalahono namwani katonda hiyosu wano chila ayo miinza mboku kukula misa elia fa mboku misu misa na hiyo kuchiku mboku kuchiku kukulela chino wate pokuwa mamani mwani mwani sinkano ye nao mboku kukuli mboku kukuli mboku kukuli mboku kukuli ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.